Música Bueno, hoy estamos haciendo la primera capacitación para clientes Ascanelli que posean tecnología Team. Es la primera que hacemos. Pensamos que es un buen momento para innovar en todo lo que es capacitación. Es decir, darle una mano al productor, al ingeniero y al operario para que puedan sacarle el mayor provecho a sus equipos. Es decir, que produzcan más y que esta tecnología le brinde una verdadera ventaja. Música Bueno, nosotros ya teníamos sembradora de otra marca y en esta oportunidad cuando decidimos cambios, hicimos lo posible para llegar a acceder a las marcas Ascanelli sabiendo de que es una marca reconocida en la zona, que hay muchas sembradoras y están andando muy bien. En lo que va, digamos, de esta nueva relación, muy conformes, ya que tuvimos un buen servicio, entrega tiempo de la mercadería en óptimas condiciones, muy buena atención hasta ahora en los cursos, en la puesta en marcha y bueno, y hoy también accediendo a este curso de Team con el tema de siembra variable, que es algo que está, necesitamos capacitarnos y Ascanelli nos abre sus puertas para brindarnos ese apoyo técnico. Hace dos años, en la última sembradora de Ipú. ¿Qué pasa? Que tengo ahí, y tengo un hijo mío que estamos con cuatro sembradoras de ellos también, en una empresa que tenemos cinco sembradoras cada año. Gracias a esta gente que son muy buena gente, solucionamos todos los problemas y hoy estoy muy satisfecho, muy satisfecho. Excelente. Esto es lo que hace falta. Esto realmente es lo que hace falta, porque no ganamos nada con sacar un producto de mucha tecnología y no tenemos gente que lo sepa manejar eso. Estamos desperdiciando muchas cosas que el sembrador las está teniendo y muchas veces por no tener conocimiento no se hace.